en la procesión fúnebre del general Qasem Soleimani, asesinado por Estados Unidos en Irak. El cuerpo del militar ya se encuentra en el país persa. Esta jornada, Teherán rechazó las amenazas de Donald Trump de atacar a más de 50 puntos estratégicos de la nación, señalando que están listos para responder a cualquier acción que perjudique su seguridad nacional. El ministro de Exteriores aseveró que bombardeos de este tipo representarían un crimen de guerra, esto desde Irán. Vamos a ver cómo comenzó esta nueva escalada de tensión. El 31 de diciembre, un grupo de manifestantes asaltó la embajada de Estados Unidos en la capital iraquí, incendiaron una de las entradas del edificio, intentaron derribar la puerta principal y finalmente fueron dispersados por las fuerzas de seguridad. El ataque fue en respuesta a los bombardeos de Washington contra bases de una milicia chiita, donde murieron 25 personas. Las protestas continuaron al día siguiente. Los activistas prendieron fuego a varias partes del recinto diplomático. Las fuerzas de seguridad pusieron fin a la concentración usando gases lacrimógenos. Debido a los disturbios, la embajada suspendió sus labores consulares. El 2 de enero estuvo marcado por las palabras del secretario de Defensa estadounidense, quien afirmó que Irán podría estar planeando ataques contra intereses norteamericanos en Oriente Medio. Alertó de que Washington podría emprender acciones militares preventivas al percibir una amenaza de Teherán. La advertencia se tradujo en realidad, en pocas horas, cuando en la madrugada del viernes Estados Unidos atacó el aeropuerto de Bagdad, matando, entre otros, a Qasem Soleimani, el líder de una división élite de la Guardia Revolucionaria iraní. Las reacciones al bombardeo no se hicieron esperar. Irán prometió una poderosa venganza contra los culpables de cometer este crimen contra su alto mando. Irak, por su parte, aseveró que el ataque era una violación grave de su soberanía. A su vez, Rusia señaló que con este bombardeo, Washington no contribuye a la resolución del conflicto y, por el contrario, solo conduce a una nueva escalada de tensión. El rechazo internacional pasó desapercibido para el líder estadounidense, que fue quien ordenó el ataque. Donald Trump afirmó que su país ama la paz y no busca una guerra, sin embargo. Somos un país amante de la paz y mi administración mantiene el compromiso firme de establecer la paz y la armonía entre las naciones del mundo. No buscamos la guerra, no buscamos construir un país, no buscamos un cambio de régimen. El asesinato de Qasem Soleimani fue rechazado en varios países del mundo. Cientos de miles de personas participaron en las procesiones fúnebres en Irán e Irak. Los manifestantes marcharon con retratos del comandante y coreaban muerte a Estados Unidos. El ministro de Exteriores del país persa comentó las procesiones señalando que, pese a las afirmaciones de Washington de que los iraquíes celebran la muerte de Soleimani, se observa una reacción totalmente diferente en las calles. Mohammed Yabad Zarif destacó, además, que comenzó el final de la presencia maligna de Estados Unidos en Asia Occidental. Por su parte, el presidente Rouhani destacó que Estados Unidos cometió un grave error al llevar a cabo el bombardeo. Los estadounidenses no se dieron cuenta de lo grave que es el error que cometieron. Van a ver las consecuencias de su error no solo hoy, sino también en los próximos años. No cabe duda de que si Estados Unidos ya era un paria, ahora es más odiado entre los iraníes y iraquíes.